Hola amigos, bienvenidos a este vídeo y vamos a ver la opción de reseteo de path de stems. Por ejemplo, en esta pista voy a desactivar la vocal. Al cargar una nueva pista, el stem vocal y el instrumental siguen apagados. Esto nos puede causar problemas si somos un poco despistados al cargar otra pista, puesto que puede pasar que nos olvidemos de que tenemos desactivado algunas pistas. Para evitar esto tenemos la opción de para que cuando cargamos una canción se resete todo y se vuelva a activar todo como si no hubieras tocado nada. Esta opción que menciono está aquí, configuración. Luego podemos ir a opciones, que está aquí. Automatización. Buscamos reset stem al cargar. Nos lo dice aquí, restableces temáticamente el manejo de pistas al cargar una canción. Pues marcamos path, si solo queremos los path o todo, porque aparte de los path también hay perillas que manejan el volumen de solo la vocal, o solo el bajo, o solo la instrumental. Entonces vamos a hacer una prueba, cerramos, cargamos una pista, y se reseteó todo. Así que valoren si les interesa tener esta opción activada. Un saludo y buen día.